Bueno viajeros, co-viajeras, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, hoy día empezamos. Centro, tur, Barcelona y a todos. Viajeros y viajeras, grábense bien este nombre, Antoni Gaudí. Porque muchos concuerdan de que hablar de Gaudí es hablar prácticamente de Barcelona. La ciudad está embellecida por sus obras como la Casa Milá, la Casa Batló, el Parque Güell y la impresionante Sagrada Familia. Es por ello que nuestro segundo día en Barcelona tenía que ver mucho con este maestro de la arquitectura catalana. El Parque Güell fue la persona que encargó a Gaudí, un arquitecto muy famoso de la época, a que construya este parque. Inicialmente fue planificado de que acá iba a ser un conjunto residencial, como que iba a ser la zona más chic de aquí de Barcelona. Se trataba de 17 hectáreas que iban a tener un súper detalle y todo para que la gente pueda vivir aquí. Pero desde que se inició la obra, al poco tiempo, fue la Primera Guerra Mundial. Entonces como que la gente no quiso comprar acá espacios y se cambió el plan. Y en vez de ser una zona residencial, simplemente se convirtió en un parque. Las entradas se pueden comprar en línea o al momento. Mucho cubre en línea, en Probitépolis. Sí, es un euro menos, no es mucho, pero es ahorro, ahorro es progreso. Se compra en línea y traes el comprobante en el smartphone y ya está, acá te lo verifico. Esta zona es conocida como el Pórtico de la Lavandera. Se ha identificado la imagen de una lavandera con todos los accesorios y la ropa característica de la época. Entonces, toda esta zona era donde habitaba Güell cuando inició el proyecto aquí. Bueno, Güell como promotor de todo esto. Entonces, obviamente fue uno de los pocos que compraron espacios, parcelas en este lugar para habitar. Él era el dueño, prácticamente nada. Si era el promotor y veía que no vendían los espacios, él tenía que dar el ejemplo, exacto. Llegamos hacia la que fue la casa de Güell. Aquí fue donde él habitó. Y cuando el proyecto cambió y pasó a convertirse de conjunto habitacional a un parque, después de eso pasó ya a ser parte del Estado y actualmente es un colegio municipal, como pueden ver. Luego de recorrer las estaleras y todo su detalle, llegas a la sala a Hipóstola. Aquí se encuentra un montón de columnas, según lo que hemos visto. Son 86 columnas, pero como se ve allí, hay algunas bases, como que da a entender de que en algún momento el plan era que hayan más columnas. Y si uno suma entre las columnas existentes y dos espacios estos, se suma 100. Entonces también se le conoce como la plaza de las 100 columnas. Unos momentos después. ¿Qué dices? Es mentira. ¿Es mentira lo que hemos explicado? Sí. ¿Por qué, ah? Porque no llega. ¿Cuánto llega? No llega ni a usted. ¿Ah, sí? Oye, Gaudí. Un guayito, viajero, vamos a contar, ¿ya? Ya, mira, viajero, les hemos contado. Con doble escrutinio. Doble escrutinio. Con 86 columnas. Con notario público, firmado. Puy letra por nosotros. Hay 86. 86 columnas. Ahora vamos a sumar, sumar, sumar. Ah, pero este también suma. ¿Cuál? Ya, ya, ya. Los, mira, 87, 88, 89, 60, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, y otro 100. ¡Che! Sí, es verdad. No nos mintieron a Sangugle. Sangugle. Buena, Sangugle, eres un diocito. Te hiciste una. Después de hacer un corto recorrido en bus, hemos llegado hacia la Casa Milá, o la Casa de la Pedrera. Esta es como que la obra arquitectónica Cumbre, de Gaudí. Se le llama la Pedrera, porque al ver la forma y el color que tiene la estructura evoca como una especie de montaña, por eso se le llama la Pedrera. Y su nombre real, Casa Milá, es debido a que fue construido o fue diseñado a pedido de la familia Milá, que en su momento habitaron en el primer piso. Se ve al máximo como Gaudí odiaba las líneas rectas al parecer. Todo es curvo. Según lo que hemos leído, no encuentras ninguna línea recta. Por lo que vemos por afuera, ¿no? Por fuera e incluso por dentro. Sí, la baranda es muy curiosa, parecen como si fueran papel cuando tú lo quemas y se arruga, así. Mucha de la inspiración de Gaudí para hacer sus obras en general eran tomadas de la naturaleza. Para ingresar, porque se puede ingresar y se puede ir por cada uno de los cinco pisos, hay dos posibilidades. Esta es la cola convencional, que el precio de la entrada es 20 euros, o hay una cola premium, que es una cola más corta, porque es más caro. Son 29 euros. Según hemos leído, porque nosotros no vamos a ingresar. Según hemos leído, estamos seguros. Según hemos leído, adentro es muy chévere. Hay una serie de escaleras y puertas, pero nada recto, todo es curvo, y eso lo hace muy llamativo. Nosotros como estamos agujas, de afuerita nada más. Ajá, de afuerita, que ya es bastante bueno. Sí. Ajá, de afuera, que ya es muy chévere. Ajá, de afuera. Ajá, de afuera. Ajá, de afuera. Ajá, de afuera. ¿Qué tal chambón? Esta es la iglesia más espectacular que puedes ver. La Sagrada Familia es una iglesia espectacular, inmensa, grandiosa, no tienes que ser católico para apreciar esta magnífica obra de Dios. Sí, sí, sí. Y suponemos que una persona con mucho fervor católico debe sentirlo aún más, porque es impactante. Bueno, la construcción de esta iglesia fue por un grupo de personas que tenían como una especie de hermandad, devotos de San José, quienes decidieron que querían tener un sitio en el que se pueda difundir el catolicismo. Entonces, para ello, se hicieron del terreno y contrataron a un arquitecto francés de esa época. Pero, aproximadamente un año después, este arquitecto tuvo muchos problemas con uno de los miembros muy importantes de la hermandad, que también era arquitecto, entonces como que tenía muchos choques, que no opinaban igual, y el arquitecto renunció. Y este arquitecto, que pertenecía a la hermandad, propuso que la obra la continúe. Gaudí, para esto Gaudí era muy joven, recién había pasado los 30 años, 31, 32 años. Y fue, pues, como su primera obra que empezó a diseñar y la más impactante. Él cambió todos los diseños de lo que había planteado el arquitecto francés en el inicio, los cambió completamente, aspiró a una obra mucho más grande, mucho más imponente, imponente, y eso también, pues, a los miembros de la hermandad de Justo. Esta iglesia, en principio, fue planificada para tener tres fachadas. Tres fachadas, cada una iba a representar una etapa de la vida de Jesucristo. La primera fachada es la natividad, el nacimiento de Jesús. La segunda fachada era su vida, su pasión. Y la tercera fachada iba a ser su muerte y resurrección. Es tan grande, la obra es tan imponente, que Gaudí solamente vivió para terminar la primera fachada, la de la natividad. Ahí se ve todo el trabajo de Gaudí. Es algo muy sorprendente por la cantidad de detalles que presenta. Tanto en personas, animales, detalles de estrellas, todo. Es como si fuera una fotografía del nacimiento, pero plasmado en, ¿cómo se llama?, en la arquitectura. Sí. Cuando Gaudí murió en un accidente de tránsito, ya al tiempo, discusieron que su ayudante, el que había sido su ayudante durante esos años, iba a ser el que continuara con las obras. Pero, y el mismo Gaudí lo dijo, esto es algo que lo sobrepasaba él. Que aunque él hubiera vivido 20 o 30 años más, no lo hubiera podido terminar. Y evidentemente hasta el día de hoy no se termina. Recientemente se ha terminado la segunda fachada, la cual ha sido muy criticada por algunas personas. Tanto por el tema de que el costo, el hecho de que ya no es Gaudí quien lo está haciendo. Se debió mantener... Y se ha debido mantener su estilo. Acá, Pejeritos, está la muerte de Jesús crucificado, ¿no? Más abajo, ese recorrido, porque está ahí Jesús con la cruz. Y arriba está Jesús crucificado. Acá sí se nota a grandes rasgos y bien notorio, entre la obra de inicio de Gaudí, que fue la primera fachada, con lo que se hizo aquí. Acá sí se nota los rostros más cuariculados, el cuerpo, el tronco, en todo... Todas las piezas se notan bien... Como que un poquito más tosco, ¿no? Más tosco, más cuadrado, ¿no? Y es por eso que muchas personas están en desacuerdo con que se haya... aprobado de que se coloque esculturas, esa diferencia tan notoria con lo de Gaudí. Pero no deja de ser bonito. Durante una guerra civil acá en España, se incendió lo que era como un almacén donde estaban las maquetas y los planos que Gaudí había concebido para que las nuevas generaciones lo terminen, ya que en sus planes nunca subo a terminarlo él. Entonces, cuando queman estos planos, un grupo de arquitectos y otros profesionales se dieron el trabajo de tratar de reconstruir lo que quedaba prácticamente de las cenizas. Y obviamente no se pudo recuperar en la totalidad. Y ahí empezaron los cuestionamientos en que si debía continuarse o no la obra, porque evidentemente gran parte de lo que se iba a hacer en ese momento en adelante ya no iba a ser netamente la visión y la idea que tuvo Gaudí de esta iglesia. Cuando Gaudí falleció, sus restos fueron enterrados en el sótano de esta iglesia y actualmente es considerado, de la fachada de la natividad, solo la fachada de la natividad es considerado patrimonio cultural de la humanidad. Y el Papa anterior... Benedicto, ¿no? ¿Qué? Benedicto. El Papa Benedicto XVI la nombró como Basílica Menor. Así que ambos nombramientos hacen honor y distinción de la calidad que se encuentra en este día. Si piensas que ya fue suficiente Gaudí, aquí te dejamos tres opciones para terminar tu tarde o último día en Barcelona. Futboleros, llegamos al Camp Nou. ¿Qué podemos decirle? ¿Dónde estamos? No voy a decir nombre, solamente voy a voltear la cámara. Ustedes creo que conocen este estadio de sobra. Así que, bienvenidos al Camp Nou. ¿Tal no que no ibas a decir el nombre? Ahora no. Me equivocé. El Camp Nou Во Y en otros países vas a poder encontrar arcos del triunfo, pero la mayoría relacionados a la parte de guerra, la parte de combatiente pero este Arco del Triunfo representaba un Barcelona con un desarrollo económico en lo cultural y en lo científico es un enfoque distinto que representa este Arco del Triunfo acá en Barcelona que borrachas entrando, entren, entren que alcohólicas estas chicas, que alcohólicas pangrían, chelan, borrachitan, paquita y yo borrachazos borrachazos, así que hemos entrado porque queríamos ir al baño nada más, queríamos ir al baño y lo más barato era comer cerveza nada más qué pena qué pena y España fue el país que más respondió y que más ayuda le brindó a Egipto en ese momento en su momento fue el palacio donde vivían toda la realeza española hoy en día solamente se utiliza para reuniones cuando vengan ya saben cómo no deben venir vestidos no sigan nuestro ejemplo, para que puedan entrar de burracha, que es una mezcla de un tipo de queso con crema ¿es caviar? caviar, ¿no? muerde muerde